Te lo dije, ¿no? Sí, mamacita. Bueno, ahora ya estás aquí. Tienes que hacer lo que yo te diga. Todo lo hago por tu bien. Mira, nadie, absolutamente nadie te va a querer como te quiero yo. Eso métete en la cabeza. Sí, mamacita. Yo ya estoy vieja. No te voy a durar mucho tiempo. Ay, no diga eso, mamacita. Cuando yo me muera puedes hacer de tu vida lo que quieras. Pero ahora, déjame que yo te guíe. No cometas más equivocaciones. Ahí está. Te fuiste una vez para regresar, así. Divorciado, pobre y con hijos que mantener. ¿Cómo vas a arreglar eso? Tengo que buscar un trabajo, mamá. Ay, mi hijito, tú a mí no me engañas. Tú no naciste para trabajar. Si eres igualito a tu padre. Si él no se hubiera casado conmigo, ni un ataúd donde enterrarse hubiera tenido. Es increíble. Todo está exactamente igual. Parece que no hubieran pasado diez años. Las sábanas están limpias. Rosa las cambia todos los días. Hiciste cambiar las sábanas todos los días durante diez años. Por supuesto. Podías llegar en cualquier momento. Espero que no hayas olvidado. El desayuno a las siete, el almuerzo a la una y la cena a las ocho. Sí, mamacita. Cuando estés listo, vendré a darte las buenas noches. No sé si fue buena idea venir, pero ya está. Solo tengo que darle gusto en algunas cosas y procurar estar todo el día afuera. mis hijos son un buen pretexto para salir de aquí. ¿Estás listo? Sí, mamá. Descansa, mi hijo. Trata de arreglarte mejor. Busca consejos y no sabes cómo hacerlo. Pero no puedes dejar que se te escurra de las manos. Y voy a tratar de convencerlo, de obligarle si es necesario. Recuerda, hijita, que ya se nos fue una vez. Ay, doña Josefa, es que estoy muy nerviosa. Pero disimula, entonces. Sé indiferente un poco, no mucho. Solo lo necesario. Tenemos que aprovechar la mala racha en la que está para traerlo hacia ti. No va a ser fácil. Él no es tonto. Ay, pero despabilate, mija. Buenos días. Perdón, voy a ponerme algo. Regresa pronto, ve. El café está servido hace rato. Sí, mamita. No sabes las ganas que tengo de estar contigo. Deberíamos buscar otro lugar mientras sigues viviendo en la casita de tu mamita. Sabes que no tengo ni un centavo para alquilar un cuarto. Vivo de la mesada que me da mi madre. Veinte dólares diarios. Y créeme que hace mucho esfuerzo para dármelos. Porque tengo la idea de que no tienen mucho dinero. Con semejante casa que tiene. Bueno, podrán tener bienes, pero dinero en efectivo. Muy poco. Pero, ¿podrá vender? Ella sería incapaz de vender mi herencia. Además, le gusta aparentar. Yo la conozco. A propósito, ayer invitó a desayunar a Antonieta. ¿Quién es este Antonieta? A una mujer con la que intentó casarme hace 15 años y creo que ahora quiere hacer lo mismo. Espera, ¿qué entonces estoy haciendo aquí? Durante dos años traté de tumbar a tu mujer. ¿Qué crees que voy a hacer lo mismo? No. Tonta. Yo sería incapaz de casarme con ese poste. Es lo más parecido a un hombre que conozco. No podemos estar aquí. Tu mamá puede salir en cualquier momento. Mira, tengo una idea. Te la digo esta noche. Si vas a venir. ¿A las nueve? Perfecto. Para entonces ya habré terminado de cenar con mi madrecita dorada. Señora, ya me voy. Hasta mañana. Hasta mañana, Rosa. Hasta mañana, Rosa. Hijo, ¿qué te pareció Antonieta? Está más vieja. Obvio, han pasado 15 años. ¿Sabías que no se ha casado? No ha de haber tenido con quién. Aunque no lo creas. Sí tuvo con quién casarse. Pero decidió esperarte. Mamá, por favor. ¿Quién espera a un hombre casado? Yo estuve casado con Lidia 10 años. ¿No te acuerdas? Yo sabía que ese matrimonio no iba a durar. ¿Qué quieres decir, mamá? No permitiste que esa pobre mujer se casara. Por ti sería capaz de cualquier cosa. No puedo creerlo. ¿Y qué tal si yo no me divorciaba? Eso no iba a suceder jamás. Me asustas, mamá. Estoy empezando a creer que tuviste algo que ver en mi divorcio con Lidia. Estoy casada. Me voy a acostar. Mamá, contéstame. Hasta mañana, hijo. Mamá, por favor. No me gusta este lugar para nada. Es solo hasta que encontremos uno mejor. ¿En dónde estabas? Salí a caminar un rato, a fumarme un cigarrillo. ¿A ti no te gusta que fume aquí en la casa? Invité a Antonieta a almorzar. Mañana viene. Mejor que me lo dices para no estar. Voy a aprovechar el día para pasar con mis hijos. Es una gran mujer. Honesta. De buena familia. Mamá, por favor. No insistas. No estoy interesado en Antonieta ni tampoco me interesa el matrimonio. Es única hija y tiene mucho dinero. Igual no me interesa. Llamó Lidia. Necesita plata para pagar la pensión en el colegio de esos mucosos. No te refieras así de mis hijos. Son tus nietos también. En fin. No insistiré más con lo de Antonieta. Entiendo que tú nunca te vas a fijar en ella. En un momento regreso para darte las buenas noches. ¿Tenemos invitados al almuerzo? Sí, señora. Quiero que desmontes la cama que está en el cuarto de huéspedes y la lleves a la bodega. Y trata de poner algún arreglo en ese cuarto. ¿Alguien me va a ocupar el cuarto de servicio? Nadie que vaya a reemplazarte, Rosa. No preguntes más y haz lo que te digo. Sí, señora. Parece que no va a venir. Veo que cambiaste en algo tu apariencia, pero no creo que sea del agrado de Rubén. Busca algo más moderno, menos recatado. Disculpen el atraso. ¿Cómo estás, Antonieta? Bien, gracias. Rosa. Sí, señora. Por favor, tráele la sopa a mi hijo que acaba de llegar. Antonieta temía que no ibas a venir, pero yo sé que estás encantado de verla, ¿verdad? Por supuesto que sí, madrecita querida. Perdón. Pensé que no volvería a verme. Eso es porque tú no vienes mucho. Nos hubiéramos encontrado. Yo nunca dejé de visitar a tu mamá. Bueno, eso fue porque mi madre siempre se opuso a mi matrimonio con Lidia. Pero ya es tiempo pasado. Eso ya no importa. Estoy aquí. Y me alegra verte. De verdad. ¿Y cómo están tus padres? ¿Todavía tienen esa fábrica de...? De muebles. Sí. Todavía. Y supongo les va bien con el negocio. Ay, a Dios gracias. Y tenemos cuatro almacenes, tres en Quito y uno en Guayaquil. Uy, ¿y eso? No sé, mi madre de haber mandado a ponerla acá. No sé de que alguien va a vivir aquí, ¿ah? Mejor vamos. No, 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 no. La única persona que puede venir acá es Rosa. Y ella ya se fue. ¿Estás seguro? Nuestra crisis económica está a punto de terminarse. ¿Y cómo así? He estado pensando en casarme con Antonieta. ¿Cómo? ¿Qué dices? Oye. Es hija única y tiene mucho dinero. ¿Y cuándo estará la boda? Felicitaciones. Muy pronto. Estoy ansioso por regalarnos algunos lujos. Un departamento para los dos. Un auto para los dos. Unos viajes. Un auto para los dos. Hombre, él ya está aquí. Tal vez ahora pueda perdonarte lo que le ayudaste a huir de mí para que se casara con esa. La tal Lidia. Esa la que tú defendías. Ahí está, lo abandonó. Viejo necio. Yo siempre tuve razón. Mi papá dice que quiere remodelar esta habitación antes de la boda. Pero yo tengo que preguntarle primero a Rubén a ver qué clase de muebles le gusta. Sí, mejor pregúntale a él porque tiene los gustos muy diferentes a los tuyos. ¿Sabes, doña Josefa? Yo le puedo pedir a mi papá que si quiere que remodele toda la casa porque como los muebles ya están viejos. Gracias, Antonieta. No. Esta casa me gusta tal cual es. Además, quiero recordarte que yo sigo siendo la señora de esta casa. Claro, señora. Tendrás que tener mucha paciencia con mi hijo si es que quieres retenerlo a tu lado. Claro, doña Josefa. Yo estoy dispuesta a hacer todo lo que él me pida. Y lo que no te pida también. ¿Qué quiere decir? Me refiero a que habrán algunas cosas que no te gusten pero que tendrás que tolerarlas. No le entiendo. Ya lo entenderás hace un momento. ¿Será que quiere contratar una nueva sirvienta ahora que Antonieta y yo vamos a casarnos? ¿Sabes qué? ¿Puedes dejar de hablar de tu Antonieta? Está bien, está bien. Ah, y dime, ¿cuándo está la boda? Ya tienen fecha, ¿no? ¿De verdad quieres hablar de eso? Sí, me inquieta. En dos semanas. Qué bien, te felicito. Estás celosa, estás celosa de Antonieta, ¿no? ¿Sí? Deberías conocerla, esa mujer pobre. No sé lo que voy a hacer con ella en la cama el primer día. ¿Pues sabes qué? ¿Puedes dejarme de decir qué vas a hacer con esta mujer en la cama? ¿Qué pasa? No me he dado la oscuridad. ¿Cómo le estaré yendo a Rubencito con esa tonta de Antonieta? Si todo dependiera de ella, mi hijo ahora mismo estaría tratando de deshacerse de esa momia frígida. Tengo que decidir lo que voy a hacer con esos moncosos. Tal vez tenga que traerlos a vivir aquí, pero eso significa quitárselos a Lidia. Y no va a ser tan fácil. Parece que Antonieta no va a bajar a desayunar. Cuando salga de la ducha. Lleva más de una hora bañándose. Exactamente. El agua debe estar helada. Este día voy a pasar con mis hijos. ¿Seguro? No creo que sea buena idea el que le dejes sola a tu mujer en su primer día de casados. Mira, mamá, no los he visto en toda la semana. Dile a Antonieta que no me espere, por favor. ¿Sí? Bueno, mi hijito, que te vaya bien. Todo lo que necesitas debes obtenerlo dentro de esta casa. Esa será la única manera de retenerte a mi lado. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te fue en tu noche de bodas? ¿Cómo crees que me fue? Por eso te damé tan temprano. Estaba desesperado por salir. Hoy no pienso regresar hasta que Antonieta esté profundamente dormida. Y claro, luego de nuestra cita hoy noche. Hasta la noche. Chao. Doña Josefa. Doña Josefa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ha regresado todavía. Por Dios, Antonieta, ya regresará. ¿Se le pasó algo? No le pasa nada. Anda, duerme. Anda, duerme, hija. Mi papá dice que le puede dar trabajo a Rubén. Tu papito siempre tan generoso. Yo lo voy a esperar despierto esta noche para darle la buena noticia. Doña Josefa. Doña Josefa. ¿Qué pasa? Los ladrones, doña Josefa, acabo de verlos desde la cocina. Están entrando a puerto de servicio. Voy a llamar a la policía. Tú no vas a llamar a nadie. No quiero que abras la boca. Comprende. Es la única manera en que vamos a poder retenerlo a Rubén aquí. No la entiendo, señora. Mírate. ¿Tú crees que mi hijo se podía fijar en una mujer como tú? Frígida. Desabrida. ¿Qué dice, señora? Él se casó conmigo porque yo le pedí. Escúchame bien, Antonieta. Rubén se ha estado viendo todas las noches con una mujer aquí en esta casa. Justamente ahí en el cuarto de servicio. Tú no vas a impedirlo. Porque si yo se lo permití, ¿quién eres tú para contradecirme? Además, lo que he hecho es para impedir que mi hijo te dejara la misma noche de la boda. No, usted me está mintiendo. No seas tonta. Comprende. Es la única manera en la que podemos retenerlo aquí a Rubén. Además, te voy a decir algo. Te vas a hacer cargo de los hijos de Rubén. Porque con el tiempo, ese par de mocosos le van a dar suficientes problemas como para que él se vaya de aquí. Y eso yo no voy a permitir. Mi hija, tú eres su esposa. Esto es una compensación. Una aventurita sin importancia. Tienes que ser comprensiva, tolerante. Además, ¿quién quita que sea eso? Una aventura pasajera. ¿Lo vas a perdonar? ¿Vas a permitir que siga teniendo estas aventuritas? Porque, Odenó, lo que vas a conseguir es perderlo para siempre. ¿Quieres eso? ¡Oye! ¡Lo vas a perder! Buenos días. ¿Cómo estás, mi hijo? Antonieta tiene algo que decirte, Rubén. ¡Ay, querida! ¿Ya olvidaste la oferta de tu padre? No. Veo que amaneciste de pocas palabras. No importa. El padre de Antonieta tiene un trabajo para ti en su fábrica. ¿Es cierto eso, mi amor? Sí. ¿Y cuándo comienzo entonces? Pronto. Deberías ir a hablar con él hoy mismo. Antonieta piensa que debes de traer a los niños a la casa. ¿Y tú vas a permitir que los traiga, mamá? Son mis nietos, ¿no? Esta es la última vez que vamos a encontrarnos en esta habitación. ¿Por qué? Es muy pronto para exigirle a Antonieta que ponga un departamento a mi nombre. Además, ya tengo dinero. Podemos rentar una habitación, un hotel o algún otro sitio más pequeño. Sabes, Rubén, te va a parecer que soy una loca. Pero me gusta este lugar. ¿Me acostumbré? Estás loca. ¿Sabes por qué mejor no te inviertes más plata y puedes adecuar este lugar? Puedes decir que necesitas una oficina o un lugar privado. No estás hablando en serio. Cualquier rato mi mamá o Antonieta se van a dar cuenta. Y no quiero saber el relajo que se va a armar con eso. Rubén, estamos haciendo amor aquí seis meses. Y la única que entra en esta habitación es Rosa para cambiar las sábanas. Sí, ¿no te parece absurdo eso? Si nadie ocupa esta habitación, ¿por qué Rosa entonces cambia las sábanas? No puedo creer que recién te diste cuenta. Probablemente. No le di mucha importancia. Rosa, dígame algo. ¿Por qué cambia las sábanas en la habitación de servicio si nadie está ocupándola? Eso mismo le digo yo a doña Josefa. Pero ella insiste en que arregle ese cuarto todos los días. Pero sabe una cosa, joven Rubén. Alguien duerme en esa habitación. ¿Por qué siempre encuentro la cama descendida? Está bien, Rosa. ¿Vas a salir, hijo? Sí, mamá. ¿No me das un beso? Aquí tiene el dinero. Gracias. Rubén insistió para que lo encontremos en otro sitio. ¡Jamás! Si eso sucede, prescindiré de sus servicios. No se preocupe. Yo le dije que no y seguiré insistiendo. Bien hecho. ¿Cree que ya se fue? Sí. Pero Antonieta y la criada están. Tome sus precauciones. Hola, mi amor. Rubén, me asustaste. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué haces aquí? Ah, nada. ¿Sabes qué? Me olvidé de mi billetera. Vine porque no encontraba. ¿Para qué quieres tu billetera si tienes tanto dinero? Eso es mi asunto, ¿no? ¿No me vas a decir quién te lo dio? ¿No me vas a decir que mi madre te lo dio? Sí, me dio tu mamá. ¡Satisfecho! Ahora que Rubén no está, ¿usted quiere que yo regrese a casa de mis padres, doña Josefa? ¡No! Pero si lo esperamos diez años, bien podemos esperarle otros diez. Yo no creo que vaya a volver. Yo veré la forma de hacerlo regresar. Eso tengo por seguro.